MÚSICA Amigos y amigas trans fans, hola esto es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Silverstrike MP18 de Transformers Masterpiece de Takara Tomy. Y señores pues a mi consideración esta es una de las tres de esas tres piezas de los Fair Lady la más hermosa. El esquema de colores, perdón por la traba de la lengua, el esquema de colores simplemente hace de esta figura o de este auto una belleza. Miren nada más que hermosura, lo voy a bajar un poquito más al ras, no es mucho. A este cuate no le duele nada, al contrario es una pieza bastante hermosa y recomendabilisísima. Ahora sí que yo como saben pues no era asido a los Masterpiece, digo si me gustaban pero digo como son un poquito caros pues prefería también irme por las versiones de los Classics, de los Universe. Que digo no es tan mal pero el simple hecho de estos cuates ahora estar presentes pues me hacen estar más al pendiente de ellos. Y pues ya conocen el molde, no hay mucho que decir, así que pues nada más haré una pequeña comparación de tamaño. Ya saben que no son pequeños, son este como unos Voyager. Ay, la dejo ahí tirada. Son como unos Voyager para, en respecto a los, a los, a las demás figuras de las otras líneas. Y pues vamos a pasar a transformarlo a, pero, pero antes de eso, pues vamos a hacer una pequeña comparación con la figura del, del 80 QL y ahí lo vemos. Un Fair Lady también ochentero, un poquito ya descuidado por el tiempo. Esta figura pues ya la compré usada. Y pues se pueden ver claramente que son el mismo auto. La diferencia de este, ahorita tendría que hacer memoria. Ven que el, 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 este, el esquema de colores no es el mismo. Y la diferencia también es el, es en el nombre, eh, Silver Strike y ahí se los voy a poner aquí en el, aquí en las notas. Y pues vamos a, a transformar lo que les parece. Me resulta sumamente difícil, así como está. Voy a ponerle la, el arma aquí en su aditamento especial, pero se lo voy a poner ahí como si lo hubiera sacado. Eh, bueno, vamos a transformarlo. A lo que te truje, chencha. Bueno, déjenme acomodar la cámara. Ok, eh, lo primero que vamos a hacer es, tomarlo así y partirlo en dos. Y vamos a maniosearla el corazón. Uy. De aquí vamos a sacar las menúplas. Aquí ya me va a dar chance a levantar el cofre. A las de acá. Ándele. Ándele. Vamos a separar las puertas. Ahí, ahí está. Ya casi está transformado, eh. No, no es cosa de nada. De una vez vamos a sacar aquí los brazos. De esta manera. Y de una vez, de una vez vamos a acomodarlos, ya que estamos, ya que estamos en esas. Y vamos a dejarlo ya de una vez así. Ahora, ahora, ahora. De aquí vamos a aprovechar para bajar las laterales estos donde están posicionados los espejos retrovisores. Ah, pero me va a hacer falta sacar la cabeza de aquí. Así que vamos a aprovechar para hacerlo. Porque además vamos a necesitarlo hacer para poder poner esos laterales de los retrovisores en unos orificios que están debajo de la cabeza. Ok, ahí está. Ya salió la chompa. Ahí está. Ok. Ahora vámonos con los pies. Vamos a levantar de aquí. Y siempre me cuesta trabajo sacar este. Ahí está. No está nada mal. Nada mal. Levantamos aquí estas piezas para de una vez ir separando y... Prefiero... Ahí. Estas piezas, como me... No me fastidia, no. Me da miedo que en una de esas vaya a chafiar cuando vaya a chafiar. A chafiar me refiero que se vaya a echar a perder aquí el asunto y termine rompiendo una pieza. Ahí está. Ahora del otro lado. Sacamos hacia el lado, a este lado así. Vamos moviendo hacia abajo, de esta manera. Ajá. Levantamos aquí. Perfecto. Ya tenemos espacio aquí arriba para... Vamos a girar de una vez la cintura del robot. No la nuestra, porque si nos ponemos a mover nuestra cintura, nos vamos a poner a bailar. Y lo que nos compete es transformarlo, no ponernos a bailar. Ok. Ok. Ya que está a las de acá... Vamos a bajar el... Lo que va a formar el pecho del robot. Y aquí al mismo tiempo vamos a hacer estas piezas que sostienen los brazos hacia arriba, mientras vamos bajando aquí. Y ahora acomodamos esta pieza del pecho para que se posicione con una muesca que está ahí adentro y haga ese clic tan horrendo. Que cada vez que se escucha, me da miedo. Esperemos que con más transformaciones se vaya aflojando un poquito y nos deje de dar miedo. Ahora vamos a doblar esta parte de aquí. Sacamos los... Cañones o lanzamisiles o como gusten llamarlos. Los... Los estiramos así. Los doblamos hacia adelante. Las puertitas las hacemos hacia atrás y hacia arriba. Y listo. Tenemos a Silver Strike. O Strike, como marca la caja. Y me faltó aquí el techo. Listo. Ahí lo tenemos, señores. Ay, 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 ay. Es un... Es una suculenta pieza así como para... Como para... Como para ponerla en un banquete de Navidad y comérsela. Sí, la verdad es que está hermosa esta figura. Ahí lo ven. Eh... ¿A poco no está bien chulo este? No, 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 no. Es una... Es una fregonería esta pieza. Y... Y vamos a transformar aquí rápidamente... A su... A su abuelito. Dije rápidamente... Ay, 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 ay. O sea, Trooper, ¿por qué no haces esos... Esas, este... Tomas mágicas... En donde... Como por arte de magia... Las figuras aparecen... Ya transformadas. Y así no tenemos que esperar... A ver cómo transformas... A una figura... De cabeza. Señores, pues ya está transformado... En lo que les platicaba. Ahí... Ahí está. Hay una diferencia... Infinita entre ambas figuras. Ahí lo tenemos. Miren nomás... Qué cosa tan preciosa. Uh... Está bien chiquito. Parece un minicón G1. Y... Y tiene despintada la cara. Pero está hasta huevo. Se me hace que debía de estar pintada. No, bueno. Pues ahí lo tenemos, ¿no? 30 años después... Takara se aventó un 10 con esta figura. Con este molde. Y pues... Estamos esperando que nos traigan... Las otras figuras para este año. Que yo estoy muy... Desesperado por tener a Wheeljack. Articulaciones... Pues ya conocen las articulaciones. Pues si... Los brazos giran completamente. Perdón, los antebrazos giran también. También... Tiene dedos articulados. Solamente abre y cierra así la mano. Para empuñar su... 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 Su rifle. Eh... Las piernas pues las puede... Doblar bastante bien. Eh... Puede girar también. Aquí el asunto. Eh... Tiene aquí abajo pues una... Cierta articulación en los pies. Para poderse posicionar bien. La cabeza pues... Este... La gira. Solamente no viene... Viene en un... Ball joint que... Pues solo... Se mueve un poquito. Ahí lo ven. Y este... Y pues de una vez vamos a ver la... El detalle de la cara. Porque... Este cuate... Pues está igualito al de... Al de la... De la caricatura que tanto amamos. ¿Cómo lo ven? ¿A poco no está de pocas tuercas? Pues claro... Es un autobot. Los autobots siempre están de pocas tuercas. Porque los escepticos les ponen en su mandarina. Bueno... Este... Pues háganse de este cuate. Eh... Ya... Los que no lo... Han comprado... Comprenselo. No se van a arrepentir. Eh... Si van a necesitar dinero... Compre... Vendan otras figuras. Esta no la vayan a vender. Este... Es una... Figura de esas que puedo recomendar al 101%. Eh... Además de que... En un futuro estas... Como tienen licencia de Nissan... Al rato van a valer una lana. Y... Va a estar más difícil que se las consigan. Así que... Pídansela a su... A su dealer más cercano. Y díganle que no manche. Que les dé facilidades de pago. Porque son buenos clientes con ellos. Bueno... Eh... Pues es todo por el momento. Gracias. Nos despedimos. Este fue Silver Strike. O más bien... Strike. Strike. Así le dicen. Strike en Japón. El MP18. Eh... De Takara Tomy. Ey... No des la espalda. Vale educado. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Cuídense. Chao. 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 ¡Gracias!